hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una novedad de instagram y trucos que están increíbles como por ejemplo cambiar el icono de instagram de forma oficial desde la misma aplicación también como podríamos poner enlaces en las historias sin tener los 10.000 seguidores y muchos trucos más antes de empezar no olvides dejar tu rico like y compartir el vídeo empezamos en este truco vamos a ver cómo podemos cambiar el icono de instagram de forma oficial sin utilizar ninguna aplicación lo primero es ir al menú configuración y aquí tenemos que deslizar desde la parte superior a la parte inferior completamente a medida que vamos deslizando van apareciendo varios emojis hasta que salga la animación de confetis con esto hemos activado la celebración del décimo aniversario de instagram el cual nos permite por un mes utilizar varios iconos si podemos ver cuatro de los primeros representan la evolución y el cambio que ha tenido la aplicación aquí simplemente elegimos el que más te guste yo voy a elegir el de aurora para agregar a la pantalla principal se puede agregar automáticamente o mantener presionado el icono para ubicarlo manualmente algo que debes saber es que en android se seguirá mostrando el icono estándar más el nuevo que es el que hemos creado y se crea como un acceso directo en cambio en ellos sí que se cambia el icono estándar directamente cabe señalar que este evento dura un mes si después del mes te interesa cambiar el icono te dejo en la descripción una aplicación que te va a permitir realizar esto también recordar que si no te sale esta función asegúrate de tener la versión más reciente de instagram en el siguiente truco vamos a ver cómo podríamos añadir enlaces externos en las historias de instagram sin tener los 10 mil seguidores que son los que se necesitan para poder habilitar esta opción o tener una cuenta verificada para esto primero tenemos que crear un canal de instagram tv que es la herramienta que te deja subir vídeos más largos si no tienes la aplicación te dejaré el enlace en la descripción del vídeo también de mi instagram por si quieres seguirme como puedes ver podemos ingresar con la misma cuenta de instagram ya que están enlazadas a continuación tenemos que subir un vídeo que puede ser promocional invitando a tus seguidores que tienen que darle clic en el enlace cabe señalar que el vídeo tiene que tener una duración mínima de un minuto en el apartado de título podemos agregar una llamada a la acción como por ejemplo clic aquí o descargar si es un archivo descargable en descripción tenemos que poner el enlace externo a la cual queremos dirigir a nuestro público una vez subido volvemos a instagram al momento de poner una historia puedes ver que aparece un nuevo icono en forma de enlace accedemos puedes ver que dice que es un enlace para deslizar hacia arriba seleccionamos el vídeo que hemos subido y ya estaría voy a ingresar desde mi otro móvil para que puedas ver cómo quedaría la historia en la parte superior sale lo que hemos puesto de descargar lo que es la llamada a la acción accedemos sale el enlace damos un toque y puedes ver que funciona correctamente este truco te puede servir para llevar a tus seguidores a un vídeo de instagram tv y desde ahí llevarlos a una página externa el siguiente truco no sabía si ponerlo porque seguramente mucha gente ya conoce de cómo poner el tema oscuro en instagram pero sé que a más de uno le puede servir ya que el tema oscuro me parece una de las mejores funciones que han puesto en las últimas actualizaciones de android y en la mayoría de las aplicaciones porque tiene muchos beneficios por ejemplo en condiciones de poca luz puedes reducir la fatiga visual nuestros ojos descansan un poco al tiempo que podemos seguir usando nuestro móvil para activar tenemos que ir al menú configuración tema una vez dentro de tema podemos elegir el tema oscuro también puedes elegir predeterminado del sistema si tienes las últimas versiones de android puedes hasta programar el tema oscuro para que se active a cierta hora con esto hemos terminado espero que te haya gustado te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo y que actives la campana por favor nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego un saludo